Un verso para el falso y doloroso hueco entre los brazos que deja la ausencia amarga Un verso para la paz y otro contra la guerra Un verso que se mastica y se hace luego músculo y huesos Carne viva Un verso para la pena y las lágrimas y para todas las fuentes que de los agravios fluyen Un verso para el silencio y uno más para la risa Un verso para la música y para los que cantan Un verso contra el tiro de gracia Un verso dentro del equipaje y otro nuevo para el camino Un verso desconocido y a punto de presentarse Un verso desarrapado, triste y borracho Un verso sin miedo Un verso errante, perseguido Un verso contra el cansancio y los que padecen de la vida Un verso lunático y enajenado Un verso contra el frío que valga para el invierno Un verso de abrazos para el adiós y para los encuentros Un verso contra las ruinas y las maldiciones Un verso espléndido y hospitalario como un paraguas para guardarse dentro Buenas tardes Bienvenidos a esta casa de la palabra escrita que es la vorágine Hoy tenemos la suerte y la alegría de presentar un nuevo poemario de Mariano Yo creo que muchos le conocéis Es una suerte tener tantos amigos y lectores Y creo que esto no es por casualidad Creo que es el fruto de muchos años De escribir y de decir cosas importantes El libro que se va a presentar es La madera que arde Y a mí la primera imagen que se me vino a la cabeza Cuando escuché y vi el título Es una comparación con El rayo que no cesa de Miguel Hernández Sobre todo porque es esa materia viva Incandescente, esa materia que está en combustión Y que habla del presente Habla de algo que está sucediendo En el momento que se escribe Yo creo que esto define un poco toda la obra Todo el poemario que es la conciencia Y la conciencia de que uno es algo mientras arde Mientras se produce esa combustión Este poemario es un poemario que está transitado De principio a fin por El vuelo de los pájaros Podréis ver o podréis leer Poemas dedicados a la golondrina dáurica Y también a los cuervos de Maidanec Yo creo que esta es una característica de este poemario Que Mariano ha escrito a vista de pájaro Lo vamos a ver a lo largo de todo De las tres partes y del epílogo Y no solo en la primera parte Donde la profusión de las aves es muy importante Y vamos a ver como en esa primera parte Del poemario que habla de la naturaleza De la sintonía del hombre con la naturaleza Esos paisajes de León que también conoce Mariano Y esos paisajes marítimos que también conoce aquí en Cantabria En todos ellos en diferentes momentos Vamos a ver esa vista de pájaro Que yo creo que le da a Mariano una profundidad En todo lo que escribe y en todas sus reflexiones Que bueno, que son de alguna manera las cosas como que nos llegan Bien, bueno, María nos ha introducido con la salmodia Que es lo que precede a todo el poemario Y en esta ocasión, en la propia presentación De alguna manera también ella ha hecho ese ritual de oración De liturgia que va a dar paso al resto del poemario Esta salmodia, esta liturgia Yo he querido relacionarla con los versos y oraciones Del caminante de León Felipe Cuando dice Deshaced ese verso Quitadle los caireles de la rima El metro, la cadencia y hasta la idea misma Aventad las palabras Y si después queda algo todavía Eso será la poesía Bien Brevemente os comento Luego lo hará Mariano mucho mejor que yo Por supuesto Las partes en las que se estructura el poemario son tres Y luego un epílogo Y en esas tres partes yo he observado Que están presentes los cuatro elementos de la naturaleza En el sentido aristotélico Que se definen como las energías arquetípicas Que tienen su efecto en nuestro ser En nuestra conciencia Y en nuestra forma de entender el mundo Así es Que vamos a percibir Un poco de como De como es el mundo Para Para Mariano La primera parte La madera y la piedra Que es la más terrestre La más sólida La más apegada a la propia Tierra Es la que está más en relación con la Con la naturaleza Y De alguna forma Recoge toda esa Armonía Que se puede sentir A veces Cuando uno está en contacto con Con ella La segunda parte Relacionada con Con el agua y el fuego Es una Es un conjunto de poemas Que hablan un poco Desde la infancia Hasta la madurez De Mariano Y ahí vemos un equilibrio Entre el agua y el fuego Que de alguna forma Cuando Hay mucho fuego Se echa un poco de agua Entonces yo creo que Ahí es el Cuando Se encuentra ya Ese sentido De De templanza Y esa serie De experiencias Personales Y vitales De recuerdos Que vienen de De la infancia Y de reflexiones De la vida Cotidiana Como todo eso Adquiere ya un pozo Que es yo creo Otra característica Ya De Mariano Yo lo siento Como un poeta Ya Maduro En su madurez Luego hay una tercera Parte Que es La ceniza y el aire Que es más Aérea En la que nos encontramos A un Mariano Que es el Mariano Que es el Mariano Más viajero Reivindicativo Social Pero también es sarcástico Como en el poema De solidaridad O con el concepto De patria O crítico Con el Con el tema De Con el tema De la indiferencia Pero bueno También es burlón Habla de una Un poema De la fotografía Que nunca hizo En la cual yo Me he imaginado Que en esa fotografía Que nunca he ido Estaba yo también Estabas Estabas Porque es una fotografía En la plaza del ayuntamiento Estabas Persiguiendonos los grises Y yo tenía que estar Porque es en el periodo En el que Mariano Y yo estudiábamos Magisterio Y creo Estábamos en Coug En Coug Ah bueno Antes todavía En Coug Bueno decir Que realmente Estoy agradecido Por A Mariano Por haberme permitido Presentar este libro Nos conocemos Hace muchísimos años Desde que íbamos A la escuela De Porrúa Juntos Y luego en el instituto José María Péreda Y luego en En Magisterio O sea que Que eso Llevamos Llevamos una vida Si Toda una vida Entonces Si me permitís Quería leeros un Un poema De esta parte Iba a leer dos Pero solo voy a leer uno Que es el poema De Mayrane Que es el campo De Concentración En el este De Polonia Que me identifico Mucho con él Porque cuando estuve allí Realmente Todo lo que dices También lo sentí Como Bueno pues Como una Realidad palpable Dice así El poema Al principio Fueron los cuervos Y los árboles Los que poblaban la tierra Cuando el bosque Aspiraba A atravesar El mundo Con sus raíces Antes de que los labriegos Hicieran de aquello Un acre pasto Para vacas Y ovejas Antes de que los árboles Cada una de sus hojas Y de sus ramas Cada una de sus semillas Cada una de sus marcas Enamoradas de la madera Desaparecieran en el humo De los fogones Aire y nubes de árboles Polvo de amantes Insensatos Hálito de fantasmas Apenas una hoja seca Y abandonada Entre las tablas De los barracones Al principio Al principio Los otros Entre la niebla Entre la niebla Aún volaban los cuervos Bien Y como una teoría Del eterno retorno Al final En el epílogo Lo que queda del fuego La ceniza otra vez Es ahí Donde Adquirimos Esa conciencia De lo que somos Y de lo que Seremos Y de lo que podemos Volver a ser Quizá En el futuro Mariano Tienes la palabra Vale Bueno Muchas gracias Tanto a Patti Como a María Muchas gracias A vosotros Por asistir Y también A la vorágine Esta es Nuestra casa No me voy a extender Mucho Porque Patti Domenech Bueno Pues ha explicado Bastante Bastante bien Mejor de lo que De lo que Yo podría explicarlo Lo que puede ser El libro Simplemente decir Que Bueno El libro Nace De dos momentos Muy determinados Que En principio No tienen nada que ver Pero Existe una conjunción No sé de qué tipo Pero existe una conjunción Por un lado Un paseo Por el monte Entre la niebla Por el bosque Que Me permitió Ver O tuve la sensación De la fragilidad De De nosotros De nosotros Como los seres humanos Y Otro Una visita Al campo de concentración De Maidanec En Lublin Que Añadió De algún modo Esa 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 sensación O ese sentimiento De lo que somos De la fragilidad La madera que arde Eh Viene a ser O intenta ser Simplemente Eh La energía Que propicia Que nosotros Eh Vivamos Nos realicemos Etcétera Etcétera Pero también Eh Digamos Es una alegoría De Del 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 gasto Del consumo De De la extinción Eh No voy a ir más allá Me encantaría Eh Voy a leer unos poemas Finalizar a María Con otro poema A que le tengo mucho cariño Luego Explicamos Y Y Y bueno Si es posible Y Que da tiempo Y os apetece Pues Lo mejor de estas cosas Suele ser charlar Y Y hablar entre nosotros Si Existe alguna duda O alguna curiosidad ¿Vale? Voy a leer algún poema De cada De cada Parte Que ha explicado Patty El primero que voy a leer Precisamente es el que da título Se titula Poema del primer día del año Y es De algún modo El que da título al libro Ese paseo Del que os hablaba Y dice lo siguiente La rama Quieta Como dormida Y esa tela de aire Que nace del sueño Y que inunda Con su líquida Aversión Aquello Cuanto miro No hay luz Ni espejo Que aguante el pulso De las hojas últimas Que caen al suelo Como piedras Cada piedra Un paso Un tañido Reverberando En la superficie Helada de los días El dolor Al principio Tenue Golpeando en los dientes Pájaros Enmudecidos Que se posan En la corriente Y contemplan Como todo Va ocurriendo Con la severidad De los presagios En ellos Somos La madera Que arde De esta misma Parte Aquí entramos En el mundo De los pájaros Que es una afición Reciente O relativamente reciente Pero que me permite Mirar la naturaleza Con otros ojos Dice así Se titula Tal vez sea Un aguacero Todo está tan lejos Que mis alas No resisten El trabajo De volar Pero sueño En las noches Con el viento Y el océano Y también Con esa lluvia Que golpea Quedamente la tierra Como un huésped En busca de cobijo Y a veces Pienso que soy Ese aguacero Que acompaña Mi vigilia Y me derramo Entre la hierba Y construyo Los hermosos Los dulces Caminos invisibles Trazo Mapas mínimos Al compás De los insectos Y cuando por fin Me detengo Soy el remanso En el que está bebiendo Un pájaro Siguiendo con los pájaros Hay un poema Que se titula El infierno Es un lugar sin pájaros Esto no aparece En el libro Pero esto es una cita De un libro De un escritor norteamericano Que a mí me gusta mucho Y que recomiendo Si sois capaces De encontrar Algún libro De él Que es un poco difícil Se llama Jim Harrison A mí me sorprendió Bastante Y en uno De sus libros Pues Utiliza esta frase Digamos Él Escribe sobre El medio oeste Norteamericano Y Y bueno En eso estamos Bastante de acuerdo El infierno Perfectamente puede ser Un lugar sin pájaros Y dice El humilde gorrión Pajarea entre las hojas Del naranjo Mientras a su vera Vaga un mosquitero Entre mosquitos A los que el tiempo Y la experiencia Aún no les advirtió De que son precisamente El plato de la cena Una banda de estorninos Se reúne en el cable Poco antes de pintar Sobre el aire La más hermosa nube Que los siglos Y los mortales Jamás vieron Y en lo alto Merodea la sombra Vigilante Del Milano Negro A las extendidas Que aprovechan La tregua De los cierzos Carboneros Reyezuelos Verderones Abubillas Colirrojos Currucas Buitrones Y zarceros Acompañan con ausencia La memoria Del abuelo Un viejo Huyendo Casi adolescente Por el monte En los tiempos Azarosos De la guerra Un colorín Le silba En el oído Que el infierno Entonces No era otra cosa Que un cielo Pálido Y sin ellos El poema Merece un poco Más de explicación En León En el pueblo De Sol Donde solemos Ir Conocimos a un señor Ya murió Que estuvo En la guerrilla Y él Venía a decir Que lo peor De estar en el monte Es que no había pájaros En aquella época No escuchaba pájaros Entonces aquello Entre el frío Y La dura situación Venía a decir Que Que el infierno También era un lugar Sin pájaros Sigo un poco Adelante Si os aburrís Me lo decís Otra de las aficiones Relacionadas Con Con la naturaleza Los pájaros Etcétera Etcétera Desde chaval Voy al monte Me encanta la montaña Ahora no lo practico Tanto como antes Pero 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 me sigue gustando Y hay un lugar En los picos de Europa Que es la Vega de Liordes Que se sube Desde Fuente D En lugar de Mirar hacia el cable Si miras a la izquierda Ves un camino Lleno de heces Que te sube No al infierno Sino al paraíso Hay un Un hermosísimo paisaje Y aquí Con el poema También hago un poco De relación De lo que De la vida ¿No? Voy a beber un poco Porque Vega de Liordes Hemos alcanzado El principio De todas las rutas Vagamos entre nubes Hasta aquí Y hemos visto En un recodo La sonrisa Del gran río En una sola jornada Nos perdimos En el laberinto De los cuentos Y con ello Ganamos una noche más Con Serezade Nos jugamos el miedo Por una aurora boreal En los desiertos Del hielo Y vimos volar un día A todas las aves Que escapaban Del paraíso Insolentes Quebramos el horizonte Al que estábamos Destinados Y caminando Llegamos al comienzo Al abrigo de la tormenta En la que nacen En las historias Y ahora Que estoy solo Tras horas de ascender Como una hormiga Me detengo por fin Donde acaban los tornos Bajo la barba Acana Vuelvo a tener Dieciocho años Y contemplo Admirado y calmo El paisaje De mi vida Bueno Vamos a cambiar Un poco de De ruta Bueno Este no Necesita muchas explicaciones Lo voy a leer Porque le gusta mucho A Sol Se titula Puntos suspensivos Yo quiero ser Un punto suspensivo Navegando En una brújula Yo quiero que el mundo Sea un rastro De puntos suspensivos Mil huellas Encrucijándose Construyendo caminos Abriendo dolorosas Cicatrices En la piel de la tierra Que nos separa Yo quiero que el mundo Se alimente De puntos suspensivos Que sean El trigo Que crece En las esperas Y el arroz Que acompaña A la nostalgia Yo quiero Ser un punto Suspensivo Entre los ojos Del mundo Como una idea Que transcurre O como una flor En los meridianos Voy a leer otro Que también Tiene que ver Con mi vida cotidiana Se titula Paseo con perro Y tiene que ver Con la experiencia De tener un perro Un perro Que lleva muchos años Contigo Dice lo siguiente No me pregunten Cómo Pero él sabe Sabe cuáles son Los indicios Que me mueven Durante unos instantes En su mirada Se dibuja Una señal de alerta Una dulce Interrogación De silencio Que tenuemente Se va difuminando Mientras cobra rastros Con la pericia Cazadora De quien prestó La atención Debida A la ciencia De sus abuelos Si me pongo Una chaqueta La dé a la cabeza Si tomo Una mochila Su nariz Se sitúa Al nivel De las baldosas Si me calzo Unas u otras botas La cola Se transforma En un banderín De mensajes Como si las costumbres Fueran signos Que cerraran En su entendimiento Mis posibles Y livianas decisiones Él sabe Pero confirma Lo que intuye Cuando se acerca Dignamente Y olisquea La tierra De herida En las suelas De mis zapatos Si la tierra Lleve a rutina Y desamparo O a triste patria De hombres grises Él Se aleja Con la misma Malherida gravedad Con la que yo Me marcho A mis asuntos Pero hay Si él usmea La hierba fresca El torrente De la nieve O una nube En el calzado O quizá O quizá Los restos Olvidados De la última galerna Entonces él Ya sabe Que es la hora Y lo celebra Saltos y gemidos Que son risas Y promesas Y nos vamos Raudos Porque él sabe Que al otro lado De la puerta Y para nosotros Hay aventuras Mares de hielo Bosques oscuros E infinitas estepas Bueno Voy a leer un par De ellos más Este que voy a leer Se titula La balada De Mary Barnes Pues yo no pronuncio Bien el inglés Pero bueno Mary Barnes Era la amante De Federico Engels Y Y Bueno Era una obrera En En una fábrica Del Del padre De Engels En Manchester Mary Barnes Tiene más importancia De lo que parece Porque fue Quien introdujo A Mars Y a Engels En el conocimiento De lo que era La vida real De los trabajadores Ingleses Ella murió Alcohólica Pero Pero Su labor Fue muy importante Y dice así Mientras 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 Marx Y Engels Redactan El manifisto Comunista Y un fantasma Voraz Recorre Europa La olvidada Mary Barnes Camina desde Los arrabales Hacia la fábrica Por calles Oscuras Que flanquean Edificios De ladrillo rojo Y humo negro Sus manos A los veintitantos Años Son Grietas De hilos De algodón Estigmas Tan rotundos Como el frío De la madrugada O la línea Del ferrocarril Que atraviesa Los campos Silenciosos Entre Liverpool Y Manchester Mientras Marx Y Engels Transforman En palabras Visionarias El hacinamiento Y las enfermedades De aquellos Que malviven Como Mary Barnes Ella Labora Quince horas Al día Al fondo De un barracón Entre telares Y el estruendo Que provoca El hambre Entre penurias De paños grises En el estupor Preciso Del alcohol Frente a un horizonte De cadáveres Que llegan A la muerte Con la puntualidad De las sirenas Que cierran La jornada Con la rutina De los días Incoloros Y la miseria Entendida Como uno más De los medios De producción Mientras Marx y Engels Hacen acopio De razones Para la revolución Mary Barnes Como Virgilio Conduciendo A Dante De la mano Es quien Les regala Las razones Una a una Golpe tras golpe Cuando muestra A los insignes Alemanes Entre talleres Cuartuchos Y vertederos La verdadera Y única faz De los infiernos Y bueno Acabo Con el Con el poema Que hablaba Patti En el que coincidimos Cuando estudiábamos Co Y al menos La mía Era la primera Experiencia De tener que correr Como alma Que lleva el diablo Era en frente Del ayuntamiento Y bueno Está hecho El poema Como una especie De retrato Se titula Fotografía Que nunca hice Y entre paréntesis Dice Porque estaba corriendo Como alma Que lleva el diablo Dice La fotografía Es en blanco Y negro Tan mal revelada Que parece pintada Con ceniza Al fondo Se encuentra El ayuntamiento Custodiado Por la estatua Ecuestre Del general Delante La tropa Como un muro También gris A los lados Y se adivina Que también enfrente Una maraña De estudiantes Algunos Con barba Apenas florecida El hombre gris Que manda Lleva gorra De plato Y su uniforme Está congelado Por el tiempo En una demanda Amenazante De brazo en alto Y boca abierta Si escucháramos Su voz Todavía oiríamos De sus labios Un grito De película Algo así Como A la carga El resto De la fotografía Quedó movida Mientras corríamos Como centellas Y a partir De esa fecha Juramos por toro Sentado Odio eterno Al séptimo De caballería Y bueno Pues María Imagino Una sola palabra Para que tú Me escuches Una sola Una sola Una sola Inasible palabra Que te traiga Hasta el silencio Para que hables Por mí Y me descubras Una palabra Que me arranque De la oscura Sima de años Y de la tierra fría Que un día Ha de bañar el sol Y en la que aún Yacemos Los olvidados Gracias 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 Este poema Que se titula Solo palabras Y entre paréntesis Pone para desmemoriados Es Bueno Un homenaje A mis compañeros Y bueno Pues Imagino Una sola palabra Para esta situación Muchas gracias Pues ahora No sé si Si alguien Tiene alguna pregunta O alguna curiosidad O lo que sea Si no Levantamos Pues nada Muchas gracias A todos Por venir Estoy encantado Muchos amigos Gente conocida Nos vemos En otra Gracias